Este vídeo es un breve recordatorio de que esta misma noche a las once y media de la noche hora española necesitamos cash Necesitamos dinerito, lo necesitamos ya Así que vamos a hacer esta misma noche el arroz de dinero rápido, ¿vale? Es una jarrita, ¿vale? En el que tendremos todo el mejunje, todo el material, todo el ritual E iremos metiendo nuestros nombres con una pequeña oración y una vela alrededor que iremos poniendo ¿Vale? Es un ritual que se ve muy sencillo pero que es muy poderoso Hay muchos tipos de arroces del dinero, bueno de hecho hay muchos tipos de arroces, ¿vale? O sea, no solo del dinero, hay muchos tipos de arroces que funcionan de fábula como ritual propio, como ritual agregado Es decir, complementar otros rituales con el arroz y van de fábula, de verdad, o sea, es increíble Entonces yo quería hacer este ritual porque me parece que andamos necesitando un poco de que no sea todo tan No, no, como has trabajado te pago O no, no, es que, sino que desbloqueemos un poco la economía Que vengan los dineros así, porque vienen, porque oye, alegría al cuerpo Que venga un poquito de dinero siempre es alegría al cuerpo Y también os digo, no es un ritual que necesite tema de cantidades Sé que muchas veces en los rituales que tienen que ver con la economía os pido una cantidad concreta Sobre todo con la economía rápida ¿Qué pasa? Que en este caso no es que funcione ni mejor ni peor Es decir, en este caso funciona igual de bien, tanto si pones cantidades como si no pones cantidades Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque en este participo yo, 100 de 100, 250% participo yo Vamos, aquí estoy on fireísimo porque estoy deseándolo ya ¿Qué voy a hacer yo? No poner cantidad ¿Por qué? Porque así no limito al ritual a darme una cantidad concreta Y después, como si fuera un interruptor, apagar ¿Vale? No Así dejo que el ritual fluya ¿Me arriesgo a que me traigan menos de lo que quiero? Sí Ojo, cuidado, yo aquí no miento a nadie ¿Me arriesgo a que me traiga menos de lo que quiero? ¿Me arriesgo a que me traiga más de lo que quiero? También, 50-50 Es una apuesta que estoy dispuesta a llevar a cabo Y más teniendo en cuenta que este mes estamos muy a fuego con rituales de tipo laboral y económico Y me parece muy interesante darle esa oportunidad al ritual de que me traiga un poquito más de lo que quiero ¿Vale? Este ritual tiene mucho que ver con lo que quiero más, con lo que quiero que con lo que necesito Es decir, no sé si habéis visto el calendario, pero por ejemplo, la bendición de Ostara decía un poco lo mismo No es tanto, necesito esta cantidad, sino la quiero, la busco, me gustaría que viniera ¿Vale? Igualmente, si hay necesidad, hay necesidad Quiero decir, se plasma, se pone y es parte del ritual Pero también, no os limitéis en plan, bueno, es que claro, yo necesitarla, necesitarla No la necesito ya, nena, pero la quieres ¿Quieres ese dinerito con tantimondante en la manita? Ostras, pues aquí estamos para eso Y dicho esto Plazas limitadas, menos limitadas que en otras ocasiones Eso sí que es verdad, pero limitadas Superchata amarillo para pedir, para reservar vuestra plaza Se puede reservar por Paypal Se puede reservar por Superthanks en este mismo vídeo Lo que pasa es que si lo reservas por Paypal Te entra con la pregunta completa Y también, si quedan plazas en el directo Pues podéis pedirme los directos ¿Vale? Recordaros también que tenéis los 20 primeros minutos de directo Que son preguntas gratuitas Empezamos a las once y media Así que, así, un poco tal Hasta las doce menos diez Doce menos cinco Vamos a estar haciendo gratuitas ¿Vale? Y nada más que añadir Que si tenéis cualquier duda o pregunta Tenéis la cajita de comentarios Y que os veo esta noche A las doce de la noche ¡Hora!